No comprendo la vida por qué, por qué será tan cruel Si tanto te quería mujer, me pagas con dester No sé cuál fue mi error, solo haberte querido Después que yo confié en ti y en tu amor ¿Por qué, mujer, te vas de mí dejando una inmensa herida? ¿Por qué, mujer, te vas de mí dejando una inmensa herida? Tal vez sea mejor, así quiso la vida Quererte y después resignarme a vivir sin tu amor Vivir sin tu amor, mirarte tan extraña La vida es así, nadie puede cambiarla La vida es así, nadie puede cambiarla Tal vez sea mejor, así quiso la vida Quererte y después resignarme a vivir sin tu amor Vivir sin tu amor, mirarte tan extraña La vida es así, nadie puede cambiarla La vida es así, nadie puede cambiarla